Hola a todos yo soy TheNerd y os traigo el primer vídeo al canal y bueno el título del canal yo le sigue NER y bueno vamos a empezar este canal con la stockade la veis aquí y bueno vamos a montarla, espera un momento y es muy fácil de montar, solo que poner esto y esto, pues si, espera que tengo que dejar la cámara vale si ya está, es muy fácil, la mecánica es muy fácil, es un tambor giratorio que cada vez que le das al gatillo pues gira y tira disparos, bueno aquí tenemos a la culata, una cosa muy buena que me ve muy bien a mi que son 5 y 5 para poner, es muy cómodo, bueno vamos a un momento para el vídeo, vamos a hacer unos tiritos y ya está vale bueno ya está, vamos a tirar unos tiritos para poder tirar desde aquí bueno ya está, aquí hay que aislarla, a lo que voy a enseñar, es muy buena la verdad, pero me voy a comprar la, 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 el hombre, la, 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 la Aquí estoy yo Soy yo Hola Y bueno, espero que os haya gustado Dale like Suscribiros Y hasta la próxima, adiós